que tal amigos youtube sean bienvenidos a un nuevo vídeo y como saben hoy comienza la liga la liga guardianes 2020 y vamos a hacer las reacciones del partido de chivas que se juega ya en el acron con el león pero tenemos aquí enigmática a la camarógrafa que sientes de ver este partido cuando empieza este no sé este torneo pero que lo vamos a ver desde casa no pues ya aunque sea verlo por la tele pero que sea una distracción porque ya hace falta hace falta y ojo que también están amenazando que puede que se cancele otra vez la liga porque ya hay muchos contagiados de hecho del chivas hay dos que uno de ellos es alexis vega que no va a poder jugar ahora ya está aislado pero pues bueno pues hay que acatar igual todas las recomendaciones de salud cuál quieres que vaya a ser tu resultado porque es importante que digamos antes de que vaya a empezar el partido cuál va a ser el resultado yo creo que va a ser un 2 a 1 favor león 2 a 1 y pero porque me copiaste mi bueno también mi resultado también yo yo creo que va a quedar 2 a 1 creo que montes va a notar gol y también menos ojo que también en la alineación ya se vio que va a jugar armando león este canterano leones que ya me metió gol en su debut así que tú quien crees que voy a meter los goles de león yo digo que uno de navarro y otro de mosquera mosquera tv no bueno no entró la titularidad todavía pero puede que entre de recambio pero que otros mena hasta montes aquí no mena no creo ánimo ojo ahí está armando león el canterano ojalá y también puede anotar armando ya se fueron más de 15 minutos de partido y bueno han tenido llegadas los dos equipos pero también destaca mucho que hay una jugada de león destaca mucho que navarro no estuvo no está ni siquiera en la banca estaba convocado pero no simplemente ya no salió ni siquiera la banca qué crees que de ahí ayer pasa con navarrito tú qué crees que navarrito me tira gol no pues quién sabe porque no está ni en forma ni nada no pues quién sabe es raro y también bueno el caso de oribe peralte que tampoco no estuvo ni convocado también surgen ya diferentes especulaciones en el partido pero pues bueno hay que disfrutar el partido vamos 0-0 todavía y aunque se le está viendo un poco más de llegada león chivas yo lo veo muy cerrado muy cerrado estos primeros 17 casi 18 minutos y vamos a ver ojalá que caiga el primer gol de león en el primer tiempo ojo que ya se fueron los primeros 20 minutos del partido y este partido se está viendo exclusivamente por y si este canal que es exclusivo de la chivas el de aficionados y pues bueno se tuvo que hacer una se tuvo que contratar en bling pues un mes para poder ver este partido y no sé ustedes por dónde lo hayan disfrutado déjenmelo aquí abajo en los comentarios aquí estamos con mi pequeño alessandro real y fiel aficionado de la poderosísima fiera y pues estamos aquí esperando porque qué pasa con la transmisión se corta y se pausa no sé no está funcionando no sé si sea bueno no creo que sea mi internet porque tengo internet bueno pero la transmisión se está cortando y pues bueno eso queda de no sé si quieren promocionar la aplicación de bling no creo que vaya a funcionar esto y van a tener que buscar otra televisora porque bueno se está trabando pero muchísimo verdad cachetón vean lo que les digo está totalmente trabado está totalmente trabado la transmisión y pues esperemos a ver si si esto mejora ojalá que lo reparen rápido o sea señor van apenas ya casi 40 minutos qué opinó usted del partido me está gustando leone me estoy comiendo un rufle papi ay mi chiquillo a ver si hay una porra de la fiera si hay una porra verdes verdes de mi vida voy a hacer una porra mi cochi vamos a matar a todos los del chivas esta puta hinchada me cántale 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 mi chiquillo ojo estaba niquiler tratando de hacer el primer gol ojo que se viene la primera jugada de peligro no cerca cerca pero miren aquí estamos viendo por easy y acá acá por quién estamos viendo y si acá donde lo estamos viendo no aquí en easy y acá con luisado tv a ver con cuál de las dos conexiones va mejor ahorita el parejo se normalizó la de easy y acá está la camarógrafa estamos en el medio tiempo y llegó la hora de la pizza cuantos te vamos a chingar jesse unos dos y lo que estoy aquí no más es también para antojarles y para decirles de lo que el gabrix se perdió por no haber querido venir el gabrix estaría aquí pero no está estaría aquí pero no está la que acaba de fallar mena la más clara del partido que hizo jesse para dónde a dónde lo mandó para otro lado ahora sí se viene el gol porque ya entró campbell sacrificaron bueno dicen sacrificaron pero pues se fue armando el león y va a entrar campbell se viene el gol la más fácil la más fácil bien puerco macías y se queja todavía de que no era falta así es amigos se termina el partido cero cero se llevan un puntito la verdad que león rescata un grandioso punto en un partido que sonaba difícil pero pues ya saben con las ausencias que tenía la chivas era un relativamente fácil pero también a mí me sorprendió muchísimo bueno la alineación con la que arrancó león en primera pues navarro no fue convocado eso sí sorprendió y la verdad que ramírez el jugador que metieron la verdad que dio muy buen espectáculo también no como navarro obviamente pero sí dio buen espectáculo la verdad que el primer tiempo fue como relativamente tranquilo no hubo muchas aproximaciones en el segundo ya se mejoró muchísimo el espectáculo hubo más fútbol de hecho hubo en total dos dos aproximaciones de las chivas una la de jj que gracias a dios gracias a dios pegó en el poste y fueron tres de ángel mena que no pudieron no las pudo convertir en gol que cuando menos que hubiera caído una estuviéramos ahorita ya hablando de tres puntos para el león también no puedo dejar de lado algo que pasó poquito antes de que terminara el primer tiempo antes de que terminara el primer tiempo el conejito brisuela ya tenía una tarjeta amarilla y se tuvo que haber ido expulsado después del rodillazo que le pegó en el abdomen a cota porque era una jugada que obviamente ya había llegado antes cota al balón y él se ve todavía que lo ve lo ve llegar y aún así le tiró el rodillazo así que y por qué estoy tan seguro de que se tuvo que haber ido expulsado porque es un jugador muy bueno es un jugador que tuvo que haber empezado el segundo tiempo y obviamente su técnico decidió pues ya no tenerlo más no volverlo a arriesgar porque tuvo que haber sido expulsado eso por mi punto de vista también pues hablando un poco de lo que pasó con navarro navarro en sus historias de instagram estuvo pues diciendo que pues estuvieran tranquilos que el jueves pasado tuvo como complicaciones tuvo este algunos síntomas por lo que lo separaron del grupo para no porque simplemente por precaución y pues ya le dieron el resultado que pues desgraciadamente fue positivo es asintomático también tiene ya covid y bueno él dice que ya va a estar con está con cuidados y con todo va a estar aislado catorce días con pues son dos semanas o yo de que un poquito más por lo que va a estar aislado pero pues bueno es una baja sensible para para león y pues bueno vamos a ver qué tal se le da para el próximo partido que ojo que se viene un partido de lunes por la noche que se va a jugar aquí el próximo lunes este a las nueve de la noche y va a recibir a los rayos de monterrey y ese va a ser también un partido espectacular que obviamente también les voy a traer aquí las reacciones y pues bueno amigos como ya los tenía súper acostumbrados con los saludos vamos a comenzar con los saludos de esta semana y quiero dar un agradecimiento a toda la gente que me está apoyando también en facebook en facebook gaming para los que no me siguen todavía pues ahí me pueden seguir Chris Fiera para que vayan y den el follow quiero mandarle un saludo muy especial para Uriel Robledo para Uriel mi pana mi pana Cota Uriel Robledo un saludo enorme un saludo también muy especial para Ramsés Zavala un saludo también para Beto Muñoz un saludito también para Damian un saludo muy especial también para Diego Espinosa y pues bueno amigos así es como concluye este grandioso video muchas gracias a todos los que dejen su like también para decir que próximamente vamos a estar con las reacciones de León contra Monterrey que va a ser el primer partido de este Guardianes 2020 aquí en León así que pues bueno amigos muchas gracias por el apoyo ya sabes que te puedes suscribir si todavía no te has suscrito ya sabes que ser fiera ser fiera es un orgullo y nos vemos en la próxima emisión adiós